Música Probad y ved, historia de hoy, el nos sostuvo María vive con su marido en el barrio de Las Lomas, en Lima, la capital de Perú. Soy la única adventista en mi familia. Todavía no conocía, o no entendía, ¿no? Qué cosa era ser fiel a Dios, cómo tenía que ser, entonces yo daba a veces cuando, ¿no? María decidió realizar cambios en su vida, principalmente en relación a los diezmos y ofrendas. Sin embargo, el único ingreso de la familia era el de su esposo, que no era adventista, pero ella se mantuvo firme en su decisión. Le dije a mi esposo, y lo cual, pues él se incomodó, ¿no? Incomodó y me dijo que todos los días hemos quedado a tu hermano, pues tráemelo a mí, porque yo soy la que necesita, no tus hermanos ni el pastor, ¿no? Aunque no tenía el consentimiento de su marido, María continuó siendo fiel en los diezmos y las ofrendas. Él dejó de hablar del asunto, pero ella sabía que no estaba satisfecho. Probamos, como se dice, la bendición de Dios, él trabajó tres meses, pero prácticamente el trabajo paró sin sueldo. Entonces, yo tenía un poquito de dinero ahí en la cuenta, pero yo decía, señor, le dije, mira, mi esposo no está trabajando, yo no sé cómo vas a administrar, ¿no? Porque a partir de ahora te doy para que tú administres mis cosas. Y mi esposo preocupado, pero yo le dije, no te preocupes, porque trabajo va a haber, ¿no? Y parece mentira, nuestro señor nos ha bendecido, porque no paró de trabajar, pues durante los tres meses que estaba sin trabajo, ¿no? Le llamaban trabajo eventuales, de igual manera yo también tenía mis trabajitos eventuales, así que me llamaban. Y así que no necesitamos gastar el dinero que teníamos guardadito, ¿no? Terminamos los meses, pero siempre mi esposo decía, ¿cuándo salir del trabajo? ¿Cuándo salirán? Yo no te desespera, le dije, va a salir. Un menos pensado va a salir, y dicho y dicho, que hemos pasado todos esos meses, le llaman. Y por eso que hoy día no está presente, porque está trabajando. Debemos confiar a nuestro señor, ¿no? En todo, en todo aspecto, ¿no? María permaneció firme en su fe, lo cual hizo que su marido contemplara con otros ojos las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Ahora, ya siente el deseo de hacer los cultos matutinos y busca a Dios en oración en cualquier momento. No pierdo la esperanza, sé que todos los cambios que he visto, está cerquita. Está muy cerquita, así como esposa que lo conozco. Está muy cerquita. Yo sé que un día menos pensada Dios me va a bendecir. Y va a ir, no solo él, ¿no? Tengo mis hijos. María testifica de su fe no solo en su hogar. Ella presenta a Dios a otras personas mediante la distribución de libros. Su gran deseo es que otros conozcan la alegría que tiene aquel que da a Dios el primer lugar. Que nunca perdamos esa esperanza, ¿no? De que todo es de Dios. Y por lo tanto, solamente él es el que va a proveer de todas las bendiciones que nos va a dar a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es orar a Dios. Elija a Dios como el Señor de su vida. La palabra de Dios dice que él siempre le dará todo lo necesario cada día si busca ser fiel al reino de Dios. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Adoremos ahora al Señor de Dios.